¡Venga, segunda night! Todo comenzó el día en que Celeste se pasó de la raya. Su madre cocinaba y ella dibujaba. Totalmente inspirada sintió la necesidad de extender su obra con tinta permanente por todo el sofá cama de su casa. Esta foto captó el instante en que fue sorprendida. La cara de ella era ambivalente. Tenía una cara de algo mal hice, pero me siento bien. O sea, era una ambivalencia su cara. Y le pregunto, Celeste, ¿qué hiciste? ¿Dibujaste el sofá? Y me dice, mamá, hice el sistema solar. No me entraba en el cuaderno y seguí por el sillón. Y es que con solo tres años de edad, Celeste cautiva a todo aquel que la conoce por su energía, pasión por la pintura y el universo. ¿Cuántas lunas tiene la Tierra? Una. Muy bien. ¿Y cuál es el planeta más grande? El sol. Muy bien. ¿Y el más chiquitito? La luna y Mercurio. Muy bien. Desde que tenía un año, Celeste se expresa a través de la pintura. En su mundo multicolor existen pocas fronteras. Su propio cuerpo se ha convertido en un lienzo. Por eso el destino del sofá quedó en manos de Celeste. Su madre decidió seguir el consejo práctico de unos amigos artistas y continuar su obra. Las líneas estaban ahí, no salían con nada. Y bueno, si te dan limones, hacer limonada. Y entonces lo que hicimos fue dibujarlo completo. Cuenta que desde entonces su inspiración ha aumentado. Celeste empezó a generar muchísima más producción artística. Pintó muchísimos cuadros, se pinta el cuerpo, está todo el día pensando en colores. Quiere mezclar colores, acrílicos, pinta en tela, pinta cerámica, pinta un florero si lo ve, pinta todo lo que puede pintar. Celeste también se ha hecho muy famosa. Su foto se hizo viral en las redes sociales, donde miles han elogiado su creatividad. Así reaccionó cuando se enteró de que se había convertido en toda una celebridad de la Internet. Pero no todo ha sido color rosa. Lo que hizo también despertó una polémica en torno al tema de la disciplina. La madre de Celeste defiende su caso. Si uno es un padre muy permisivo y le deja estar de todo, es un niño que crece sin saber lo que son los límites. Si es un padre muy autoritario, es un niño muy reprimido. Entonces el punto siempre está medio en el medio. Y antes de reaccionar es bueno preguntarle al niño, para saber cuál fue la intención del niño, qué es lo que el niño quería hacer. A ver, cántamela. Su madre confiesa que está tan enamorada de la nueva versión del sofá, que desea conservarlo por mucho tiempo. Me lo voy a quedar porque no lo voy a conseguir en ningún lugar del mundo. No lo voy a poder reproducir. Esa vez tiene todo mi corazón. Y aunque el futuro artístico de la niña es incierto, lo que sí sabemos es que pese a los esfuerzos de su madre, de iniciarla en la música, ella lo que desea es jugar y, por supuesto, pintar. Qué linda, Celeste. Le vamos a aclarar que cada niño es un caso singular y que en ningún momento queremos promover que le permita a su hijo pintar en cualquier mueble. Esa historia trata de ilustrar la lección de creatividad que le quiso dar una madre a su hija. Y puedo opinar en las redes sociales.